En el marco de los 200 años de la consumación de la independencia de México, el escritor veracruzano Miguel Salvador Rodríguez Azueta presentó la nueva edición de la novela La Pesadilla Jarocha, que narra vivencias de un español durante el movimiento independentista. La Pesadilla Jarocha es una novela que narra las aventuras del soldado español Francisco Viveiro, que llega a la Nueva España en 1812 para sofocar las revueltas independentistas. Originario del pueblo de Viveiro, provincia de Lugo, España, Panchito será integrando a la vida veracruzana y acompañará a su superior Antonio López de Santa Ana en una serie de aventuras y tramas políticos durante los primeros años de la lucha por la independencia en México. El amor, la traición, la amistad y la defensa de la patria se encuentran contenidos en esta cuarta edición de la obra del escritor veracruzano Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Etapas heroicas del pueblo veracruzano que han pasado desapercibidas en el imaginario colectivo y sobre todo en el calendario y discurso oficial, como la batalla por Veracruz de 7 de julio de 1821 y la entrada del ejército trigarante en Veracruz en octubre de ese mismo año, se encuentran contenidas en estos relatos. A partir de hoy, La Pesadilla Jarocha se encuentra disponible en formato digital y pasta blanca mediante la plataforma de Amazon a nivel mundial. Miguel Salvador Rodríguez Azueta nació en la ciudad de Veracruz en 1971. Es autor de las novelas históricas La Tercera H, El Paraíso de los Locos, Camorra la Veracruzana, Veracruz 1914. Informo para Radio Vemba, Veracruz, Brisa Arcos.